Música Hoy vamos a preparar una deliciosa pizza de kale, calabaza caramelizada y granada muela. Y cortar la calabaza. Lo haremos en dadito, lo más pequeñito que podamos. En una sartén con un poquito de aceite vamos a dorar la calabaza. Una vez tenemos la calabaza ya algo dorada y blandita, vamos a añadir un poco de azúcar. Y vamos a poner el fuego al mínimo y vamos a caramelizar la calabaza. Veis que rica que queda. Vamos a montar nuestra pizza. En esta ocasión tengo unas bases de pizza que tenía congeladas. Vamos a empezar por poner un poco de mermelada de tomate. Podéis sustituirlo por tomate frito normal, pero probad esta combinación porque os va a encantar. Vendemos generosamente, aunque sin pasarnos. Bien, a continuación vamos a poner un poco de queso rallado. Bueno, se trata de queso. Con el queso nunca se pone un poco. Seguidamente vamos a añadir unas hojas de cale que vamos a repartir muy bien por la pizza. En el blog os escribiré en el artículo que publique con la receta un poquito más sobre el cale. Para que conozcáis todas sus propiedades. Si aún no lo has probado, estás tardando. Porque te va a encantar. Como veis estoy echando solamente hojas de cale. Nada de tallo. Una vez tengo esto, vamos a añadir nuestra calabaza caramelizada. Y la vamos a distribuir por toda la pizza. Una pizza algo más saludable, con sabores un poco distintos. Pero hay que anímense a probar. Una vez tenemos todos los ingredientes de nuestra pizza, la vamos a llevar al horno a 200 grados unos 15 minutos. Pelar una granada es súper fácil. En mi canal de Youtube, en el enlace que os estará apareciendo en pantalla, podéis ver cómo pelar una granada de forma muy rápida y fácil. Una vez ha salido nuestra pizza del horno, vamos a añadirle unos granos de granada y lista para comer. ¡Animaos a prepararos pizzas diferentes como esta! ¡Os va a encantar! ¡Suscríbete al canal de Youtube! ¡Suscríbete al canal deativos! ¡Gracias!